Buenos días, mis pequeños. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en su casita. El día de hoy, miércoles 6 de mayo del 2020, vamos a hablar sobre el tema Los medios de transporte terrestre. Estos medios de transporte nos ayudan a movilizarnos o a trasladarnos de un lugar a otro. Cuando ustedes estaban en la escuelita, sus papitos los llevaban en los medios de transporte. Como carro, bus, muchas veces en bicicleta. Aquí les traje unos pequeños dibujos de los medios de transporte. El cual es este carrito que va por la carretera, que nos ayuda a trasladarnos en nuestra ciudad. También tenemos un bus, este bus escolar, o puede ser un bus urbano, ¿no es cierto? También tenemos la ambulancia. Esta ambulancia nos ayuda a trasladar a las personas heridas. También tenemos el carro de bomberos, o el carro de policías, que son medios de transporte terrestre. Aparte de eso, tenemos nuestro tren. Este tren va por los rieles, o por las vías del tren. Pero también es medio de transporte terrestre. También tenemos medios de transporte de dos ruedas. Puede ser una bicicleta, o unas motos, o motocicletas. También son medios de transporte terrestre. Bueno, amores, en la tareita, que les van a decir a sus papitos que le ayuden descargando, van a pintar sólo los medios de transporte terrestre, o los que viajan por carretera. Sólo vamos a pintar esos medios. Bueno, amores, antes de despedirme, quiero enseñarles una linda canción sobre los medios de transporte. El trencito por las vías va, y hace chuchuchun, y hace chuchuchun. El carrito por la calle va, y hace rumrumrum, y hace rumrumrum. La bicicleta por la banqueta va, y hay que pedalear, y hay que pedalear. El barquito por el agua va, y tiene que flotar, y tiene que flotar. El camioncito por el caminito va, y hace rumrumrum, y hace rumrumrum. El avioncito por el aire va, y tiene que volar, y tiene que volar. Bueno, mis pequeños, espero la canción que les haya gustado, y nos vemos esta mañana en nuestras salas virtuales. No se olviden de conectarse a las nueve de la mañana. Bye.